Hola amigos, bienvenido a tu canal de modelismo joven y pasión. En este programa comenzamos los trabajos de detallado y mejoras de la Fragata F-101 Álvaro de Bazán a escala 1.700. En el programa anterior vimos que las F-100 lleva en ambas amuras tres escobenes para las salidas de los cabos de atraque y al no traerlas detalladas la maqueta de Big Blue Boy, se las hice con el taladro manual. Pero estos escobenes están cegados cuando el buque está en navegación. Esta tapa la vamos a imitar aplicando masilla puti acrílica. Una de las ventajas de esta masilla acrílica es que se retira el sobrante fácilmente con un bastoncillo humedecido en alcohol. Pero además en este caso, una vez cegados los escobenes, se siguen notando. Y es lo que busco para que dé la sensación de que están cegados al navegar y por dentro se sigan viendo los huecos. Vimos que algunas fitas venían rotas o en mal estado. Estas las vamos a reparar con plástico estirado al calor. Música Tras escoger el diámetro adecuado, corto una porción de la altura apropiada y lo pego con ultra glue, que al ser de base acrílica me permite reajustarlo. Música Ahora vamos a detallar los escobenes por donde salen las cadenas de las anclas, pues en la maqueta vienen tapadas y poco detalladas. Música Marco con un punzón y realizo unos taladros con la broca de diámetro adecuado. Música Luego creo el canal cortando el espacio entre los taladros con la cuchilla y limpiando dicho canal con el punzón. Música Y comprobamos que la anchura es la correcta para las cadenas que pondremos. Siguiendo con el detallado de este elemento del navío, observamos que hay unas planchas de acero que protegen la cubierta del roce de las cadenas y facilitan su deslizamiento. Música Me hago un esquema para tomar medidas y esta las cojo con la ayuda de un trozo de papel milimetrado, pues me permite un fácil acceso y flexibilidad para esta función. Música Anotadas estas dimensiones, realizo unas piezas con una porción de acetato transparente, pues es de un grosor muy fino. Música Corto el ancho, lo planteo y sobre su posición marco la longitud e inclinación del corte. Música Música Las dos planchas las pego con ultra glue mezclado con barniz acrílico, para hacerlo más fluido. Música Puedo rectificar fácilmente con un papel absorbente. Música Lo aplico con un pincel y las pego en su lugar correspondiente. Música Vemos como ha mejorado estos elementos, solo faltará poner las cadenas y cerrar los escobenes. Música Estudiando las instrucciones, observo que hay una pieza de resina que se puede sustituir por una de fotograbado, que quedará mejor. Música La corto para eliminarla y a continuación lijo la zona para que quede limpia. Música También observo en la documentación que el buque lleva dos tipos de desagües o salidas de refrigeración. Tras marcar con un lápiz sus ubicaciones, siguiendo las fotografías como guía, empiezo haciendo las que están descubiertas. Para ello utilizo el punzón confeccionado con un alfiler. Música Utilizo esto mejor que una broca, porque al presionar sale unos rebordes alrededor que todavía hacen más real estos detalles. Y en función de la presión que realizamos, hacemos salidas de mayor o menor diámetro. Música Vemos en las fotos que algunas de estas salidas están tapadas con rejillas. Esto lo voy a imitar sellando el orificio con pute acrílico. Música Música Retiro el sobrante como ya hemos mencionado. Y al haber creado con el punzón un pequeño reborde por la presión, nos va a quedar muy real para esta escala. Música Hasta ahora hemos realizado tareas que necesitaban una mayor manipulación y agarres para poder hacer presión con punzones, taladros o a utilizar cuchillas y lijas. A partir de ahora, para una mejor manipulación y no estropear los detalles que vamos realizando, confecciono una base de trabajo con un trozo de foam más ancho para mejorar la estabilidad y los agarres. Y una pequeña plataforma de corcho blanco que he pegado a la primera, a la que adhiero una cinta de doble cara que asegura una buena sujeción de la maqueta. Música Volvemos a los escobenes de las amuras, pues voy a detallarles los sistemas de cierre con pequeñas porciones de plástico estirado que cortamos con la guía de un papel milimetrado para igualarlos. Como voy a necesitar ya una mayor cantidad de adhesivo, me preparo en un bote más mezcla de ultragrud diluido con barniz acrílico mate, como ya hemos visto en programas anteriores. Bien removido, saco una pequeña porción en un pocillo y aplico con un pincel en el lugar de colocación. Y con un palillo de madera ligeramente humedecido cojo y deposito la porción de plástico estirado encima de la gota, recolocándolo correctamente con el punzón o pinzas. Música De manera muy similar voy a imitar los desagües cubiertos, aquí señalados con círculos rojos. Música Para ello corto secciones de plástico estirado de distintos calibres, pues hemos visto en la documentación que estos desagües los hay al menos de tres tamaños. Música Música Y los voy colocando de la misma manera que hice con los sistemas de cierre de los escóvenes. Música 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 En las fotografías podemos apreciar mejor como va mejorando y detallándose nuestra maqueta y vemos como se distinguen los cierres de los escóvenes, los desagües cubiertos, los desagües abiertos y los círculos de ventilación cerrados. Música Finalizada esta fase le doy una capa de imprimación en spray de tamilla muy sutil para observar defectos y poder corregirlos. Música También imprimamos con mucho cuidado las dos planchas de fotograbado para no estropear ningún detalle. Música Muchas gracias y os espero en el próximo programa donde finalizaremos la fase de detallado y mejora de nuestra fragata F-101 Álvaro de Bazán a escala 1.700. Música Música